En mi casa, en mi casa se refugian las lindas que me han hecho, que me han hecho los goles de la vida Allí nadie me molesta, que te caminan dejan, estoy solo En mi casa, en mi casa, en mi casa se refugian las lindas Cuando mis padres viajaban, solitario me quedaba Acompañado En mi casa, en mi casa se refugian las lindas En mi casa, en mi casa se refugian las lindas Tu mamá, en mi casa, en mi casa se refugian las lindas No estoy solo En mi casa, en mi casa se refugian las lindas En mi casa, en mi casa, en mi casa se refugian las lindas No estoy solo No estoy solo No estoy solo No estoy solo Aquí estoy, en cuarentena gracias amigos